La presidenta municipal Ariad Nayala firma en su compromiso de hacer justicia social y atender a todas y a todos los atlipsquenses visitó la Junta Auxiliar de San Pedro Benito Juárez para inaugurar el adoquinamiento de la calle Concepción, además de entregar material e iniciar la construcción de un techado para la casa de salud de esa comunidad. Durante su mensaje, la Edil señaló que estas acciones solicitadas a través de asambleas ciudadanas permiten que ahora las familias transiten de manera rápida y segura. Además de que evitará la propagación de enfermedades respiratorias por el polvo. Asimismo, refirió que su administración trabaja en un sentido humano de justicia social y puertas abiertas. Por ello, dota de herramientas necesarias que les permita tener espacios dignos, como con el que pronto tendrán con el nuevo techado en su casa de salud, para que los vecinos dejen de sufrir las inclemencias del tiempo. Cuando hay voluntad, transparencia y cero corrupción, el dinero alcanza para atender las necesidades de las y los ciudadanos. Quiero que sepan que estamos dando el alma, la vida y el corazón para poderles cumplir. Claro ejemplo son estas acciones, que les permitirá tener mejores condiciones de vida para el Atlixco de paz y prosperidad que tanto queremos, concluyó Ariad Nayala.